¿Estamos grabando, Josefina? Sí, hola, Carlos, ¿cómo estás? Te ves muy bien con tu pelito nuevo. Bueno, gracias, pero no cambia mucho. Feo estaba y feo estoy. No, si tú te consideras feo, feo eres. Si te consideras bonito, bonito eres. No, realmente no me considero porque nunca me lo he tomado en cuenta eso. Ah, bueno, está bien. Bueno, Josefina, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer hoy con tu sesión? Sí, mira, me gustaría, con lo más reciente que me sucedió, fui de vacaciones a México en los días pasados y el día 19 caí enferma de gripa con la fiebre que tenía yo y lo que sentía. Tuve un sueño muy raro, soñé con, de repente me vi desde arriba, pero vi a unas mujeres africanas, porque así las consideré, africanas, que practicaban brujería, magia negra. Las veía desde arriba, no a mí directamente, pero me pareció extraño. Al día siguiente, otra vez con fiebre, como a las 4 o 5 de la mañana, otra vez desde arriba, vi así como, pues un poco aterrorizada, porque pues no acostumbro a una mujer haciéndome sexo oral, me asustó y despierto, pero estoy muy excitada, obviamente, por lo que había. Pensé que era la fiebre, pero pues se me hizo muy raro esos dos días. Eso en sueños. En sueños, en sueños, como en la madrugada. Ok. Después pasan como 3 o 4 días, continúo con un poco de fiebre y pasa lo mismo, pero ahora era un hombre, el que no conozco, que también me estaba teniendo relaciones y desperté profundamente excitada, pero enferma, imagínate enferma. De esos días que estaba yo como empezando a estar enferma, venían muchos rostros a mi cara, así como cuando estás en un teatro o en algún lugar lleno de gente, que todos así se te aparecen frente a tu cara, pero no distinguía a nadie en particular. Y también eso me llamó la atención. Perdona, ¿esto te pasó cuando estabas de vacaciones? O sea, fuera de tu casa, ¿no? Sí, ahorita, el día 19 de diciembre, es cuando caí enferma con los síntomas de gripa y tos. Vale. ¿Estabas en un hotel? ¿Dónde estabas? No, estaba en la casa de mi hermana, de una hermana donde siempre llego, pero allí hay mucha actividad paranormal algunas veces, porque ellos son practicantes o les rinden culto a la Santa Muerte y aparte ha habido muchas cosas feas en el pasado que no puedo discutir por internet, pero hay muchas cosas negativas y feas que han pasado allí. Ok. Eso por un lado. Este, me gustaría checar por favor si tengo implantes o algo que no me pertenece, porque yo desde hace 20 años he sufrido muchos problemas de enfermedad. Los doctores, solamente un doctor me diagnosticó que se llamaba síndrome del miofascial, pero he visto doctores como montones, montones de doctores y nunca me pude aliviar completamente de eso. Muchos problemas con los músculos, con fibromialgias, con mención a todo lo neurológico, lo tenía de cabeza y estoy mucho mejor, pero todavía hay muchas secuelas. No sé qué pueda haber. O sea que por parte médica me he tratado hasta el atasgo, por 20 años, desde 1997 que caí enferma. Quiero saber también si hay algo aquí en mi casa, aquí en Atlanta, que si hay algún portal abierto o otra cosa, porque muchas veces, ahorita recientemente no lo he escuchado, pero se escuchaba mucho como que si se rompiera el techo, como que si se cayeran piedras arriba o algo muy pesado. Sí, como que se abriera las paredes o el techo. Nada más para salir de dudas. A lo mejor hay portales abiertos y no sé. Otra cosa, me gustaría también saber la causa de mi incontinencia urinaria, porque ya hasta me han operado y recientemente en febrero del año, bueno, del año que pasó, aunque tiene apenas unos días, en febrero me hicieron unos estudios muy exhaustivos adentro y fuera de mi vejiga y riñones y no encontraron nada. Entonces tengo ese problema, pero no me quiero meter a otra operación si no es necesario. Claro. Y este pasado mayo, desaté un ataque de vesícula biliar y muy fuerte. No me llegaron a operar, pero me puse de gravedad y también me diagnosticaron en el mismo tiempo como diabetes tipo 2, que también de la nada y pues así. Ahora salen con que tengo eso. Otra cosa que me llama la atención es que yo tengo aquí en el cachete derecho una bolita aquí y ese me ha dado mucho dolor por muchos años en el trigeminal, exactamente donde hace conexión la mandíbula. Tengo esa bolita dura aquí. Nunca nadie ha sabido qué es. Y también tengo como tres bolitas aquí en la palma de la mano, tres como callitos que también doctores y doctores me han tratado de quitarlos con sus cosas que ponen y medicamentos tomados y aquí puestos. Y no se quita, siguen en el mismo lugar. Es una cosa extraña porque tanto doctor, pues ya como que es mucho. Alergias, alergias a la comida, a los animales, a los químicos, a los jabones, perfumes, desodorantes. Mis músculos de mi cabeza aquí de estos laterales siempre están como callos. Se duermen, se adormecen y me puedo clavar un alfiler y no siento aquí en estas partes de aquí. Entonces me gustaría revisarlo, por favor. Hace un tiempo me salieron unos como tattoos en mis brazos. Bueno, como tattoos porque la gente lo veía y me decía que por qué me había yo hecho tattoos aquí en los brazos. Y en el lado derecho se notaba pero como una mancha grandota así nada más. Pero aquí en el brazo izquierdo se pintó así como lo después vi en una foto en el internet que parecía como una mantis pero de perfil. O sea, se dibujó aquí hasta como con una capa y su cabecita bien así. Pero no entiendo, ¿tienes una mancha en el brazo? Tenía, tenía. Tenías. Pero digo que eran dos manchas grandotas en los brazos que cubrían mi brazo completamente desde aquí, desde esta parte del puño hasta aquí, hasta arriba del brazo. Y eran tan grandes que la gente me decía que si eran tattoos. ¿Por cuánto tiempo los tuviste? Meses, meses. Yo calculo que como unos cuatro meses o hasta que solitos se quitaron, hasta que solitos se quitaron. Pero la gente me preguntaba. ¿Y no sabes cómo te vino? Así apareció de un día al otro. O sea que no empezó poquito a poquito. ¿Y cuándo fue eso? De un día al otro. Eso fue el año pasado como por marzo, abril. Ok. Tengo fotos, pero no recuerdo una fecha exacta que yo dije. Y si hubiera tiempo, ¿verdad? Si hubiera. Porque, ah, perdón. Hoy en la mañana, hoy en la mañana también tuve un sueño medio raro. Este, soñé como que iba yo por túneles corriendo. Íbamos tres mujeres, éramos tres personas corriendo por túneles como parecidos a como los de los metros. El metro está lleno de gente que uno va sorteando, corriendo, 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 pero que teníamos que llegar a un lugar. Entonces, allí llegamos como a una casa y allí había una señora como de mediana o mayor edad. Y ella le puso primero, nos hizo que nos recostáramos, bueno, dos estábamos en espera. Y una, la primera se recostó y le puso como una especie de piedra aquí en la frente. Y veía como ella se retorcía así y se movía y decía que le quemaba. ¿En el sueño? En este sueño hoy, en la madrugada. Entonces, otro, después yo fui la segunda, en segundo lugar. Y me puso también la misma cosa que se sentía como un hielo de esos secos, de ese hielo que se usa para que salga humito. Entonces, me puso así como una piedra o hielo, así la sensación. Y me dolía la frente y según ella nos dijo que para abrirnos el tercer ojo. Ya no me acuerdo de la tercera, cuando a ella se lo puso, pero éramos tres. Entonces, este, después ahorita ya caminando durante el día como a las nueve, diez de la mañana, que me levanté a tomar un baño. Me pregunté así en mi mente, ¿quién era esa mujer? Y me dijo, me vino el nombre Baphomet, Baphomet. Baphomet y fue todo, nada más así. Claro, Baphomet. Pero me cayó de extraño, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Y bueno, eso es a largo, si diera tiempo, ¿verdad? Pero no es necesario. Bueno, no es necesario porque pues la sesión puede durar, no mucho. Si da tiempo, me gustaría saber si realmente hablé con mi sobrina, que murió hace como seis años, de diecisiete años. Y que si realmente yo hablé con ella, porque yo la vi parada junto al padre o sacerdote que estaba haciendo la ceremonia en una capilla en mi pueblo allá en México. Eso hace seis años. Y también un hermano mío murió de treinta y tres años, hace como veinte años. Pero también yo hablé con él después, pero en un accidente de motocicleta y no sé realmente quién lo mató o por qué se murió. Y por qué me, este, y que si realmente hablé con él. Así, en ese sueño que yo vi que hablaba con él. Y que vi dónde lo tenían. Esto, por el momento, bueno, digo, porque hay mucho. Pueden venir otras cosas que no sabemos. Claro. Bueno, Josefina, vamos a ver qué sale. Sí. Ponte cómoda hacia los ojos y te empieza a hacer una relajación. Sí. Primero. Voy a pintar este papel porque ya no lo necesito. Como yo no conozco tu susceptibilidad hipnótica, primero te voy a hacer una inducción rápida. Si empiezas a visualizar o sentir dentro de esta inducción, bien, si no te hago la ordinaria, normal, ya está. Ok. Entonces, ahora, cierra los ojos. Ahora yo solo cuento de diez a uno y tú te relajas nada más. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Siete. Seis. Ocho. 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 Tres. Ahora, cuento de uno a tres. Mientras cuento, vas a un recuerdo o a un sueño. Uno cualquiera, el que elige tu mente. Cuento de uno a tres. Y vas allí. Uno. Dos. Tres. 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 en mi lado izquierdo estaba parado y dile que se ponga delante de ti está delante de ti sí, está más bien como un poquito lateral dile que se ponga perfectamente enfrente de ti en el centro y rápido que lo haga rápido ya está enfrente muy bien pero ya no lo veo, nada más como que siento que está ahí pero ya no lo veo como antes lo vi de brilloso y todo no importa, que se quede ahí por ahora por ahora que se quede ahí ahora vamos a otro lado ahora quiero que vayas a aquel sueño donde una mujer te practicaba sexo oral vete allí ¿estás allí? sí bien ahora quiero que observes mientras estás soñando con eso quiero que observes tu cuerpo físico dime dónde está tu cuerpo físico estoy en mi cama y estoy como en cuclillas o sea con las rodillas levantadas recogidas ¿estás durmiendo? estoy en mi cama pero como que estoy pues como en la posición que estoy ahorita más o menos pero con mis rodillas hacia arriba recogidas ¿estás durmiendo? sí parece que estoy durmiendo bien ¿qué hora son? ya tengo mis ojos cerrados ¿qué hora son? me vienen las 3 de la mañana bien ve de atrás un poquito más antes que empiece el sueño y ahora observa esotéricamente energéticamente la habitación y dime qué sucede mientras empiezas a soñar cuéntame qué ves observa desde arriba ¿de qué punto de tu habitación estás observando? desde una esquina ¿del techo? sí, del techo bien dime qué está sucediendo en tu habitación energéticamente cuéntame Joséfina ¿qué ves? me veo como acostada pero como desmadejada como muy cansada cansada ¿hay alguien en tu habitación? puedo ver como que o siento más bien como que hay seres seres viéndome desde arriba así como alrededor de mi cabeza Joséfina no importa que tú veas o sientas simplemente que sea viendo o sintiendo puedes saber puedes saber qué está sucediendo y tú me lo cuentas ¿hay alguien en la habitación? sí, veo como estoy yo en cuclillas con mis rodillas arriba y si veo algo no te distingo las facciones pero veo a esa que yo considero que es mujer como con pelo negro así pero la veo grotesca observa de dónde por dónde entra en tu habitación vete un poquito atrás en el tiempo ¿por dónde entra? viene que por la ventana tú dime lo que ves ¿entra por la ventana? sí así como que traspasar a la ventana bien entonces ahora quiero que vayas aún más atrás en el tiempo para ver de dónde viene esta mujer antes que se mete en tu habitación escucho que dice te he seguido desde hace mucho tiempo ya pero observa de dónde viene de qué lugar está viniendo dice de Tultepec es un poblado junto a ese pueblo a donde fui ok ahora quiero que toques esa mujer con tus manos energéticas y quiero que absorbas su información genética quiero que me digas si es un ADN humano o no ya dime se estaba como la agarré de su cabeza y se estaba como revolcando así como moviéndose y me dice que es un espíritu ya que bueno cuidado con las frecuencias porque la puedes dañar ah bueno es que la toqué para saber ya 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 pero era solo para absorber su información genética solo quiero saber si es humana sí bien ok y ahora dile que se quede ahí un segundo vete al sueño donde había el hombre teniendo relaciones contigo vete a ese sueño ¿estás ahí? sí bien observa siempre desde el techo de tu habitación y dime ¿qué ves? se ve como un demonio negro agitando su miembro con su mano bien dile que se pare porque tú puedes gobernar tu tiempo para todo como en una fotografía toca ese señor bueno ese señor esa entidad y dime si su ADN es humano cuidado con las frecuencias se hace para atrás se hace para atrás claro es que tú tienes una frecuencia más alta que él cuidado sí puedes tocarlo pero justo para absorber su información genética a ver un toquecito dime solo si es humano grita y dice no soy humano no te lo tiene que decir lo tienes que decir tú observa su ADN observa su ADN míralo a los ojos observa su iride en el iride también está como se puede leer su ADN bien bien humanoide humanoide pues entonces entonces ahora con su información genética reconstruye su forma originaria ya tienes su información genética su ADN ya lo tienes dime qué forma tiene y ahora puedo ir al reptil de antes bien es el mismo reptil de antes sí así brilloso verde es el mismo sí tiene sus pupilas verticales ya descubrimos quién era el reptil que viste sí y que ha tenido relaciones contigo muy bien hasta que llegamos ahora nos ocupamos un segundo de la mujer ¿de acuerdo? sí dile a esa mujer que te acompaña a ver cómo se murió en su última vida terrena murió de locura de locura ¿qué año era? 1945 ¿en qué país? en Rumanía ¿en Rumanía? ¿cómo se llama? Francesca Francesca ¿cuántos años tenía cuando se murió? 45 45 ¿me dejas hablar con ella? si si quieres si no no me pasa nada no sí 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 ok yo sí quiero Francesca ¿me oyes? hola Francesca ¿cómo estás? bien mira dime una cosa Francesca ¿te gusta Josefina? me atrajo me ha dicho Josefina que te muriste de locura ¿y eso por qué pasó? ¿qué pasó exactamente? oía voces oía voces oías voces en mi cabeza escucha pero cuando cuando tú estabas viva ¿tenías relaciones con mujeres? me usaban ¿te usaban las mujeres? sí por mi locura ¿pero solo las mujeres o también los hombres? todos ¿pero a ti que te gustan las mujeres o los hombres? no sé solamente me atraigo cuando tú estabas loca ¿dónde te ¿dónde vivías? ¿en qué lugar? en Rumanía ya pero digo estabas en algún hospital en algún lugar no andaba en las calles como loca como loca toda greñuda toda sucia esta esta mujer me puede ver mis ojos son como de demonios son negros brillantes y cuéntame cómo te muriste vamos al momento de tu muerte me mataron ¿quién te mató? en uno de esos abusos un hombre me estranguló cuando 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 tu cuando tu cuerpo físico muere ¿por dónde sales? por mi cabeza ¿y a dónde vas? como en el aire ¿te quedas vagando en el aire? creo que sí ¿y vas a ver personas? sí ando como flotando ¿te gusta? así como un globo como un globo ¿y te gusta eso? por acá no pero bueno ¿y cuándo y cómo encontraste a Josefina? porque soy errante ando por acá por allá en el etéreo o en el aire pero ella estaba enferma y muy enferma y como que una fuerza me empujó hacia ella porque ella no pidió estaba muy enferma está sufriendo porque tiene tos se siente morir se siente grave se siente enferma y no para de toser y toser y tiene fiebre y yo me siento como empujada hacia ella ella no me llamó ¿y cuándo y cuándo te conectaste con ella? ¿qué hiciste? pues como que yo me sentí como jalada arrastrada hacia este lugar donde estaba durmiendo en su cama y y ya la empecé a manosear y esas cosas ella se movía mucho porque estaba enferma por la fiebre ¿pero tú por qué lo hiciste? ¿por qué querías hacerlo? no algo me jaló algo me empujó como que me empujan hacia personas que no se pueden defender que están así como Francesca Francesca déjame con Josefina si Josefina ¿cómo te sientes? un poquito como temblorosa y ya escucha es normal escucha observa otra vez en tu habitación cuando Francesca estaba ahí contigo cuando la veas dímelo aquí la veo bien como que si fuera en el momento que así la vi perfecto ahora dime qué es o quién es que está maniobrando Francesca veo a ese reptil parado atrás como atrás un poco atrás como vamos a decir a la distancia de donde yo estoy observando pero él está abajo en el cuarto ¿y tú por qué pones las piernas en aquella posición? ¿quién es que te hace poner las piernas así? ¿o por qué lo haces? no yo creo que esta mujer la acomodó porque yo recuerdo casi de que estaba yo sufriendo de la gripa que no podía yo respirar entonces me acomodaba de varias posiciones para encontrar mi mejor posición observa como ese reptil maneja este humano desencarnado Francesca dime qué ves la jala como que si fuera un globo así su espíritu como que lo jala de un hilo como que si fuera un globo lo jala y lo mete por la ventana y como que la avienta hacia mí y le dice algo hazlo 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 que te gusta hazlo una cosa mientras ella lo hace y tú estás excitada me dijiste desperté excitada o sea que no estuve mucho tiempo disfrutando bueno así que me gustara sino que con mis dolores y lo que tenía yo recuerdo que desperté así como agitada y preguntándome por qué si yo estoy enferma ok ok Josefina observa las energías sexuales que estás produciendo dime dónde se forma se forma como un etéreo arriba aquí de mi parte de mi abdomen o parte entre mi vagina y mi abdomen se forma y se forma como que si fuera una luz así como una algo así como una como se dice neblina así así como un humo como un humo pero rosadito bonito energía rojita rosada y ese demonio está como feliz el reptil el lagarto el reptil bueno es que antes se puso como demonio pero ese es el reptil y qué hace este reptil con tu energía sexual está como experimentando felicidad como feliz como como alegría felicidad regocijo observa si este reptil está conectado de alguna forma con este humano desencarnado o sea observa si Francesca tiene implantes si muchos y está conectada con él si por eso siempre la empujaba a hacer cosas feas a la pobrecita y cuánto tiempo lleva con ese ser Francesca dices que como 20 años 20 años ok muy bien porque como Francesca estaba manipulada de viva también lo está de muerta porque no ha cambiado su nivel de conciencia sí pobrecito ok pues dile a Francesca si quiere liberarse de este reptil pregúntaselo si dice por favor por favor y se agarra su cabeza así por favor por favor pues ahora dime cómo se llama este reptil como que trata de decirme pero como que se hace bolas y me dice otras cosas pregúntale cómo se llama y dejarlo rápido y educadamente y formalmente o sea que tú mandas que lo entiendas bueno si no lo quieres decir le doy un nombre yo dice chatiol chatiol con x con x como chatiol 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 ok ajá me dejas hablar con él josefina si si quieres no es obligatorio no si quiero ok chatiol me oyes me oyes chatiol que quieres quiero saber por qué estás con josefina por su energía cuál energía toda ella despide energía y por qué necesita su energía con eso vivimos nosotros cuántos sois miles 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 y quién te manda quién te manda ella nosotros mismos buscamos buscamos candidatos buscamos aquellos que tienen más luz buscamos aquellos que son fuertes y que no se han rendido buscamos buscamos y cuando se cae su energía un poco ahí entramos rapidito y cuándo se cayó la energía de josefina porque se enfermó le dio eso que ustedes llaman gripa resfriado bajó su energía bastante ella la trataba de subir pero no subía y cuánto tiempo llevas con ella poco tiempo bien déjame con ella josefina desconecta cómo estás bien cómo te sentías cuando lo canalizabas cuando lo canalizamos a este sí a este verde sí bien porque le dije le hablé muy firme y le dije si tú no obedeces te toco y te desaparece pero bueno ok dime observa el momento donde se conectó contigo quiero que me cuentes cómo lo hizo vete a ese momento dice que ya tiene tiempo cuando yo abro el internet y aparecen algunas de sus fotografías de ellos yo ya lo había visto y entonces ellos tienen métodos de conectarse si está uno en baja vibración tienen ellos métodos de conectarse por medio de la computadora o de la televisión por sus medios que tienen entonces hacen como el click y aunque no nos pueden ocupar inmediatamente esperan su oportunidad y si yo ya había visto esa figura pero no así ahorita en punto no nada más en foto bueno observa en tu cuerpo si tienes implantes empieza por la cabeza entra dentro de tu cabeza y vete hacia abajo hacia el vientre dime qué ves en mi estómago mi estómago tengo como que si tuviera una manguerita que no me pertenece como incrustada como que si fuera una sonda de esas con las que alimentan a los niños por medio de su estómago y por allí dejan caer unas unas sustancias como químicas que me hacen reaccionar a mi estómago y mis intestinos para mal para que no me nutra no me haga bien y esto que te provoca cuáles problemas te provoca se descomponen me provoca el que mi azúcar está como bloqueada mi vesícula biliar y mi páncreas no están funcionando bien si porque con cada emoción que yo tengo vamos a decir de sorpresa de disgusto o de así siento un sabor muy extraño en la boca y se me seca inmediatamente pero sin que yo lo quiera aparentemente parece que estoy tranquila pero ellos lo inducen porque no es mío si Josefina es que si vamos mucho en los detalles que no nos interesan luego no llegamos a hacer todo ok perdona que te corte observa si te procura alergia a la comida si es como veneno vale en la cabeza no tienes ningún implante no ves nada no no veo nada vale y ahora dime cuál es la causa de tus variadas enfermedades como la gripe como fiebres y eso hay una causa esotérica una el medio ambiente y otra es en parte estos que ponen como toxinas para que yo esté en desbalance y pueda yo cachar cualquier cosa del ambiente o de lo hablas de toxinas de cuáles toxinas ponen toxinas en mi cuerpo pero que se vayan en mi digestión pero quién es este 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 a través del implante en el estómago este verde sí ahora veo corriendo unos grises que se esconden como detrás de vale por qué se esconden no sé se ven chistosos porque son muy chicos y cabezones y corren así como preguntan por qué se están escondiendo porque dice es que ya se dieron cuenta y corren todos como atrás de este verde porque ahora los viste yo creo sí bueno y hay una causa esotérica a tu incontinencia urinaria miedo el miedo miedo clavado claro y dónde lo tienes este miedo allí en mi vejiga como enfriamiento como miedo vale y te procura y te procura el miedo otras otros problemas no 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 tengo siento que no tengo otros miedos bien entonces este miedo lo podemos quitar porque solo es una producción tuya energética nada más que eso entonces entonces convierte ese miedo en otra emoción que te guste puedes cambiar su frecuencia dime qué frecuencia tiene ahora dame el número que te llega menos 15 menos 15 pues convierte esta emoción cámbiale la frecuencia ¿en qué la quieres convertir? enamora a mis gatitos más amor del que ya les tengo pues hazlo cambiando la frecuencia y dime qué frecuencia te lleva ya subí a 300 y a 300 ¿qué sientes? siento bonito pero me viene que 3.000 ¿me viene a 3.000? ¿cuál es esa 3.000? dímelo ¿cómo te sientes a 3.000? súper feliz súper contenta ¿y tienes este miedo en el estómago aún? no no más no bien ahora dime ¿cuál era la causa esotérica de la bolita en la mejilla derecha donde la mandíbula? si hay una causa esotérica eso es un implante ¿quién lo puso allí? un gris ese gris colabora con el reptil de antes me dice aparte 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 ¿aparte qué? es separado ellos trabajan separado o sea ¿te lo puso otro ser? no el reptil no es este gris que una vez vi en un sueño ok ahora lo vemos y ahora dime las tres bolitas en la mano ¿qué son? me dice que es un fangus o sea un hongo un hongo ¿hay una causa esotérica que te trajo ese hongo allí? sí lo pusieron como para que yo tenga reacciones y siempre tenga yo como algo algo que siempre me esté molestando que vale ¿y quién provocó eso? ¿el reptil de antes o el otro de la bolita de la mejilla? los grisecitos ¿pero de quién? ¿del reptil de antes o del otro? no dice que ellos no fueron pero míralo tú vete en el momento en que te pusieron el segundo y dime quién es veo otro ser como oscuro como si fuera un pez negro como anfibio con ojos redondos redondos como dos bolitas y tiene como la boca de pescado y tiene acá su cresta como de pescado ¿pero es el mismo ser de la bolita en la mejilla? no ese fue otro un gris pero alto bueno más o menos alto y el otro y el otro de la bolita en la mejilla ¿qué forma tiene? ese es un gris pero alto alto delgado vale pero este gris esos chiquitos esos chiquitos grises que se escondieron detrás del reptil son chiquitos como de un metro 80 centímetros la bolita en la mejilla te lo puse otro ser no ese reptil no es el gris pero alto que vi hace años en un sueño sí pero este ser trabaja para este reptil que vimos me dijo que no que son ellos trabajan separados cada quien por su lado entonces observa quien manda ese gris alto quien lo ha mandado me viene a estar será quien te lo está diciendo el gris alto pues observa este gris con quien estás conectado con quien está conectado con su jefe y vete a su jefe a verlo quien es ya está dice quien me llama quien me habla soy yo el comandante Ashtar Shara dime como es su forma es alto delgado tiene como un traje muy pegado al cuerpo tiene una capa una capa grande amplia que da hasta el piso como es la cara es rubio tiene ojos azules pero tiene sus pupilas verticales vale ahora observa el ADN de Ashtar Sharan y reproduce y reconstruye su forma originaria ya sabes ya sabes no se deja muy fácil está enojadísimo dice necio necio observa los ojos desde ahí también puedes lo estoy viendo lo estoy viendo puedes observar su ADN pero se trata de cubrir con su capa sus ojos su cara y le estoy ordenando que se destape que quiero verlo a los ojos dime quién es qué forma tiene le sigo viendo su misma cara irritado enojado violento pero atrás le sale una cola muy grande como de lagarto como de cocodrilo pero bastante grande ok ok observa su ADN le sigo viendo los ojos pero no se le cae la careta es como que si fuera una careta vale observa su ADN es un ADN de reptil total o tiene otros ADN también o es una fusión de ADN tiene varios no es nada más de reptil vale da igual quien sea da igual lo observa si el pez negro con la cresta que viste antes está conectado colabora con este ser no 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 colabora y está conectado con el reptil que vimos antes el primero no dice yo no colaboro con ellos mi comando es otro en el fondo del mar no pero yo hablo del reptil no del pez negro si si o sea el pez negro no está conectado con el reptil verde no ok y ahora dime cuál es la causa esotérica o cuál era de las manchas que te aparecieron en los brazos se aparece una mantis verde y hace así sus manitas y por qué te aparecieron estas manchas en los brazos para tener la conexión con ella con ella quien con la mantis si pero la mantis cómo se conectó contigo a través de los sueños y por qué por mi energía sexual esta mantis está conectada con el reptil de antes no si trabajamos separadamente y por qué desaparecieron las manchas las manchas dice la conexión ya estaba hecha y tú eres muy terca y haces muchas cosas y así fueron desapareciendo poco a poco que uso muchas cosas naturales bien ahora dile a todos estos seres de ponerse delante de ti uno al lado de otro todos enfrente de ti tú ser verde ponte enfrente ahora mismo tú mantis enseguida tú anfibio ponte acá tú ser gris ponte aquí enfrente de mí y esos chiquitos atrás de este verde aquí todos esos son tres chiquitos tres grises bien ahora dime si quieres desconectar de estos seres si si quiero desconectar para siempre siempre nunca más verlos ni en mi etérico ni en ninguna parte no los quiero ver ah una cosa no ¿cuál era la causa esotérica de las partes laterales de tu cabeza que no tenía como sensibilidad que no sentías es implantes del pasado que ya han sido removidos eso ya es solamente como una secuela como un callo porque duró por 20 años bien ahora Josefina dile a todos que uno a uno te quiten todos los implantes se desconecten de ti y se vayan empezando del más poderoso ya y me cuentas qué pasa uno a uno me van a quitar todos los implantes ¿quién? primero uno a uno primero uno luego el segundo luego el tercero primero le estoy diciendo a este verde el más poderoso ¿quién es el más poderoso? dice que la mantis pues primero la mantis oye mantis me quitas todos los implantes que me hayas puesto todos los químicos que hayas puesto en mi sistema ahora mismo te lo digo y me los quitas con muchísimo cuidado me los quitas porque no me pertenecen me los quitas yo no tengo ningún trato contigo así es que me quitas todo lo que me pusiste sin mi voluntad ahora mismo empieza pero rapidito la interferencia funciona siempre con la voluntad del interferido solo que el interferido es siendo manipulado y no sabiendo y no sabiendo muchas cosas por bloqueos de la información no lo sabe y le presta su voluntad pero al cambiar la voluntad cambia todo dime qué sucede esos tatus como tatus me los levanto como que si fueran este tape como si fuera tela adhesiva así pum pum me está quitando algo de mis genitales como absorbiendo como unas micro bolitas como puntitos los está absorbiendo como con un tipo de tubito o jeringa y los está sacando los está sacando y está limpiando bien 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 todo todo alrededor de mis genitales de mi ano todo todo está sacando esas cosas y me dice mal agradecida y así lo está haciendo me está sacando algo de mi nariz aquí me está sacando como que si fuera un coágulo de algo como un moco o coágulo está jalando ¿para qué servía eso? jalando jalando para darme dolores de cabeza y la sinusitis y comezón así en mi cara irritación bien pues rapidito ¿puedo decirle a otro que lo haga mientras ella está haciendo lo otro? sí ah bueno pero cuéntame todo lo que pasa sí tú ciliol a ti te estoy hablando tú reptil ciliol tú me quitas todo lo que me hayas puesto sin mi consentimiento con muchísimo cuidado todos los implantes todas las toxinas todo lo que me están provocando en mis intestinos estómago todo el envenenamiento en mi sangre todo me lo quitas pero ya todo te lo llevas eso no me pertenece a mí me quitas todo todo pero todo no dejas ni una pizquita ni una gotita ahora mismo porque es mi voluntad me la quitas pero ya y con mucho cuidado ¿y qué sucede? como que estaba un poco jesitante pero como tiene unas manos muy grandotas así como tres dedos nada más grandotes y como que está este sus uñas son muy grandes entonces está este sacando cosas y las va poniendo como en una un recipiente de metal dice que ya otros me habían quitado mucho pero que esto no le pertenecían a él por eso ya pues quítalos pero ya mucho con cuidado está quitando una como banda en mi en mi páncreas como que la hizo así con su uña y se soltó como que si fuera una liga ancha y se abrió y ya está como de ese tubito que me tenían metido como una sonda en mi estómago también está como absorbiendo lo tiene directamente hacia ese recipiente y se va vaciando se va vaciando se ve como corre por ese tubito toda esa energía o producto feo por ahí se puede ver como corre como va por ese tubo drenando 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 aspiradora que jala 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 transparente jala 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 todo es energía fea todo 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 va saliendo saliendo todo 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 está trabajando ahora le voy a decir al otro al anfibio no al este gris alto mira me vas a quitar inmediatamente ahorita mismo ese implante que tengo aquí en mi cachete aquí en mi mandíbula que tanto dolor y tan por tantos años me ha causado tanta pena y tanto dolor me lo quitas inmediatamente con muchísimo cuidado sin rasguñarme sin herirme más sin dejar nada de molestia porque es muy doloroso estar me lo quitas inmediatamente pero ya es mi voluntad y aunque hayas venido desde hace mucho tiempo quiero que te te vas a ir pero ahorita mismo me quitas ese implante no lo quiero no lo necesito nunca lo he querido y ustedes lo pusieron sin mi consentimiento cuenta con como lo quita los quita si se puso como algo como un tipo de lente aparte de sus ojos feos se puso unos lentes y se y está como con unos instrumentos como de los dentistas así muy finitos muy finitos está como separando el tejido el tejido está separando como es muy pequeño pero ya se puso tejido tenía mucho tejido alrededor cubierta la bolita pero en realidad es muy pequeñito y lo cubrieron con mucho tejido y lo está como así poquito a poquito cortándole el tejido el tejido se ve como se va separando poquito 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 así los tejidos y le va sacando ya llegó hasta el hasta donde está el implante es muy chiquitito es de color negro 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 pero es como que si tuviera vida propia o sea es como una computadora muy chiquita es como un microchip chiquitito y ya y ahora le digo que ahora me vas a corregir y a sanar ahí mi cachete para que no quede ni una cicatriz ni nada malo me dice ay ustedes tan delicados está haciéndolo haciéndolo así y lo puso sobre una mesa y como que hace como que vibra esa cosa hace tim 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 chip ahora este le voy a decir al anfibio que me quite esos tres puntos esos tres como callitos que tengo en mi mano derecha mira anfibio me los vas a quitar eso no me pertenece a mi nunca los he querido tener no son míos no me pertenecen porque si no el doctor ya los hubiera curado así es que esto no es de doctor ustedes lo pusieron me los quitas inmediatamente pero ya ahora mismo no importa quítalos ahora mismo si está usando también una como punta como la del dentista y le está haciendo como alrededorcito como que tratara de sacar una espina entonces le hace todo alrededor 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 como tipo conito así para llegar hasta el fondo y ya quitó uno ahora va a quitar el otro y de ese sale como que si tuviera una conexión entre los tres y ese lo saca y se sale con todo y como que si fuera un alambrito y un alambre conectado entre los tres y sale con todo ese alambre y ahora va con el otro con y también hace el mismo procedimiento y lo saca bueno si quieres ahora y ahora ya quedó nada más los grises pero esos son comandados por el el verde yo yo creo yo creo que lo asistían unos ok si quieres ahora puedes llegar al momento donde te han quitado todo completamente todo todo estás ahí si ya 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 me quitaron todo bien como te sientes ahora yo me siento bien me siento bien dile a todos esos seres que ya se vayan por sus portales dimensionales y calo les puedo les puedo ordenar que destruyan todo eso para que no lo vuelvan a poner a nadie más si pero aquí no dependen de ellos pueden destruirlos claro pero no lo pueden poner si tú no quieres y ya como has tomado conciencia ya es diferente pero si quieres dile que lo destruyan no pasa nada ya bien dile que se vayan cada uno por sus portales dimensionales váyanse por sus portales dimensionales cada uno de ustedes y no regresen nunca más y por curiosidad observa cada uno de ellos a dónde van y me dices a dónde van sí el verde el lagarto se fue para como que lo estaban esperando en una nave redonda en el espacio sí ¿qué más? la mantis nada más como que se fue al espacio o sea se abrió el portal y se aventó y ya el anfibio hizo un portal y se hundió en el mar el gris alto el gris alto lo veo como debajo de la tierra como en unos laboratorios ¿y qué está haciendo allí? hay mucha actividad muchos 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 ¿qué hacen en estos laboratorios? hacen tienen mucha tecnología pero hacen como como se dice este como invenciones o ¿y en qué parte de la tierra se encuentra este laboratorio subterráneo? sí es un laboratorio subterráneo ¿dónde se encuentra? ¿en qué parte de la tierra? en Nuevo México Estados Unidos sí Estados Unidos pero dice que hay varios en Nuevo México dice en Nuevo México Arizona Nevada ¿por qué estamos todos conectados? ya ¿por qué están en Estados Unidos? ¿hay una razón? dice habemos en todo el mundo pero aquí hay mucha el gobierno participa con ellos y no los molestan los dejan en paz y hay mucha energía también negativa que ellos aprovechan para que hagan sus experimentos sin que sean molestados bien ahora nada sal de allí y ahora vuelve a verte dime cómo te ves energéticamente yo me veo bien me veo como que si estuviera yo bailando sobre como esos gimnastas que bailan sobre el hielo que dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas pues ahora Josefina con estas condiciones observa tu futuro y dime cómo lo ves brillante feliz hago lo que quiero vivo feliz como bien viajo saludable muy feliz muy bien como que puedo como que soy una campeona puedo hacer todo lo que yo quiera muy bien soy libre pues entonces ahora vamos a otro lugar esto ya está ahora vete al momento donde tú hablaste con tu sobrina de 17 años la que murió hace 6 dime qué ves está en los servicios del funeral en la capilla su caja y todo toda la gente está rezando junto con el sacerdote pero yo yo desvío la mirada como estoy hasta el frente llorando yo la veo al frente yo desvío mi mirada hacia la izquierda y allí ella está parada como si nada con su vestido bien de colores y todo sus zapatillas y me dice que ya no llore que que si no recuerdo que yo le dije que el cuerpo solamente es un como un vestido que no ella no siente nada está su cuerpo adentro pero no su cuerpo observa si es ella observa su ADN si es ella y acaba de salir de su cuerpo no dice que ya había salido entrado y salido pues y ahora mismo donde está dice que en un lugar muy bonito tomando clases aprendiendo tomando clases de qué de todo lo que le gusta cantar bailar o sea que está bien y ahora y ahora observa el momento de la muerte de tu hermano en el accidente de moto dime qué ves lo veo tirado en el piso en el suelo en la carretera con mucho polvo está como un muñeco todo torcido el casco se le cayó se fue por se cayó se veo como un muñeco tirado observa cómo pasó el accidente vuelve atrás en el tiempo y observa cómo pasó veo como un autobús como que quiere alcanzarlo por detrás pero el chofer maneja como maliciosamente como diciendo yo te voy a alcanzar vas a ver yo te voy a alcanzar y porque mi hermano primero lo rebasó entonces mi hermano se puso adelante de él y entonces este chofer de autobús como que se molestó y dijo vas a ver te voy a alcanzar y aceleró aceleró entonces cuando mi hermano trató bueno veía por los espejos retrovisores que ahí venía el camión en una curva se derrapó o sea no agarró bien la curva y se salió de la curva y se fue a estrellar contra lo que había como tierra montículo de tierra no hay piedras no hay nada es tierra pasó solamente pero el impacto hizo que se ya y el conductor del autobús o del camión se paró no se pasó derecho y observa el momento en el que salió de su cuerpo cuando fue en qué momento en el momento que la motocicleta dio vueltas y se estrelló se golpeó con la misma y el golpe en su cabeza el impacto de la caída y todo en ese momento se salió su espíritu y a dónde se fue se fue a vio allí su cuerpo pero bueno no comprendí entonces cuando se vio otra vez se vio como en la casa con donde vivía con mi cuñada con su esposa allí se ve y ve que está para este punto ya ve como su cuerpo está en una caja y todos están llorando 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 él grita y se desespera porque nadie lo escucha les grita que él está vivo que no está muerto que ese es su cuerpo solamente y que grite y grita y para que le hablen pero nadie le hace caso ahora mismo dónde está tu hermano búscalo ¿dónde está? dice que está dice que está en la quinta dimensión ya pero tú observa dónde está ¿dónde lo ves tú? lo veo en un como que si fuera un campo grande lleno de flores lleno de sol ¿y cómo se siente él allí? me dice que muy bien que si no me acuerdo que yo le ayudé a llegar a ese punto porque él sufría mucho estando en la tierra bueno ahora está bien tu hermano sí está muy bien está sonriente feliz bien lleno de paz vale entonces ahora pues despídete de él y vuelve ya ahora busca Francesca ¿dónde se ha quedado Francesca? está como en una foto ahí en medio de la acción de cómo estaba ahí en mi cuarto está como paralizada la ábrele un portal dimensional no, dile que lo abra ella que abra un portal dimensional con una frecuencia muy alta más alta que la suya de ahora le estoy diciendo que aumente su vibración porque no como que no puede bien o como que no entiende qué es lo que le estoy diciendo como su mente está como mal así como lo quita entonces se queda pensando que como bueno cuando está abierto el portal dímelo sí ya está abierto ¿qué hay más allá del portal? ¿qué ve ella? está todavía lejecito le digo que se acerque la puedo tomar de la mano para que se acerque sí porque como que está como paralizada como que no se atreve no ya está enfrente y puede ver todo como soleado todo hermoso lleno de flores de árboles verdes preciosos todo se puede hasta ir el canto de los pájaros y bien como que avienta luz para este lado para este lado dile si se quiere quedar allí o si quiere volver a donde estaba antes me dice no yo si quiero yo si quiero quiere que ella si quiere entrar en ese lugar vale dile entonces que para quedarse allí tiene que salir por completo de todo lo que es terrenal terrestre y dime de donde sale como que se le despegaron como esencias o como se puede decir como un ripple o como se dice como ondas de cosas de seres que no le pertenecían o de influencia así como varias 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 así que le despegaron de ella cuando se acercó más al portal a la sí al portal pero todavía no está dentro o sea como que se tuvo que purificar para poder entrar allí dejar todas esas energías feas para que ella pudiera entrar adentro pueda entrar adentro todavía no entra está como cuando uno se va a echar un clavado así apenas vale dile que entre que te vaya muy bien te quiero no 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 tengo ninguna pena o rencor contra si eras inocente te utilizaron tú anda a ver con mucho te doy mucho de mi amor corre ya ya entró cómo se siente allí uy da vueltas 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 vale dile que salga de todo lo terrestre dime si sale de tu cuerpo también dice dice si perdóname perdóname me dice que la perdón en qué parte de tu cuerpo estaba no estaba en la acción cuando me estaba haciendo eso entonces ella dice que la perdone que la perdone pero cuando ella estaba parada antes del portal esas como ondas de varias personalidades que se le habían pegado se echaron hacia atrás y nada de eso quedó cuando ella estaba ya en el portal en el umbral del portal ella quedó limpia y entonces se aventó como así como en un clavado sin pensarlo y empezó a dar vueltas y vueltas una chiquita ok bien cuando haya salido por completo de este plano dímelo ya salió ¿puedo cerrar el portal? sí ya muy bien pues ahora observa tu casa de Atlanta y dime qué era lo que hacía ruido se ven como seres como extraterrestres de varios tipos todos posándose en el techo tratando de entrar pero para aquí para quién para ti sí como que se atraen se atraían por mi luz o por mi persona como que todos querían entablar relaciones conmigo y se manifestaban así como atravesándose atravesándose dice que dicen algunos ya nos habías visto varias veces y si yo veía las sombras pasar para allá para acá para allá para acá bueno dile que se vayan todos de tu casa si todavía están no sé si están todavía dice que últimamente no los dejó entrar bueno cuando se hayan ido todos de tu casa me lo dices váyanse todos 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 toda energía que no es propia mía váyanse váyanse a donde pertenecen aquí no pertenecen fuera 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 todos fuera todos todos fuera 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 ¿qué sucede? cuéntame ¿qué sucede? se ve como que salen como que si una fuerza como que si fuera una aspiradora gigante que saclen todos salen todos por el techo como que si no existiera techo como que si estuviera abierto el cielo salen 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 uy pero salen más de mi recámara salen 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 muchísimos salen mucha energía salen 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 bastante 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 es como que si fuera un tubo gigante absorbidos fuera fuera todos 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 fuera 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 todos todos ¿en serio todos 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 hasta hizo plop como que ya se cortó todo bien pues ahora pregúntale a tu parte inconsciente si quiere dejarte un mensaje a tu parte consciente ¿no? un mensaje si quiere decirte algo ¿sí? ¿qué le dice? me dice felicidad felicitaciones felicidades porque lo has logrado has luchado tanto por todos estos años y no podía yo estar estoy cerca de ti pero no podía estar cerca de ti porque no estabas consciente del todo pero ahora que has despertado has despertado a la verdad y ya nada podrá engañarte usa tu corazón usa tu corazón como medio para saber la verdad y así nada te tocará siempre estoy contigo siempre estoy contigo y siempre estaré te quiero mucho te amo te quiero y continúa como como lo que planeas hacer continúa todo va sobre camino eres una niña muy buena te quiero mucho siempre estás contigo siempre 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 te amo te quiero te quiero así como tú manifiestas el amor a tus animalitos a tus gatitos igualita yo te veo a ti así así te veo tus manitas te veo tu cabecita tus piernitas tu cara así como los ves a ellos así yo te veo igualita igualita chiquita así te veo bien te veo como lo que eres un ser de luz eres parte de mi parte eres parte de mi ser te amo te quiero bien ahora josefina dime si estás listas para regresar si estoy lista muy bien entonces desconecta de todo y de todos porque vamos a regresar voy a contar voy a contar de uno a cinco y tú regresas al presente de donde estoy hablando uno sientes tu cuerpo que se pone ligero muy ligero y te sientes muy bien dos sientes tus frecuencias que llegan a tu valor ideal y te sientes muy bien feliz fuerte enérgica tres sientes tu cuerpo libre y ligero la sensación es maravillosa estupenda te sientes muy bien tres cuatro sientes tu cuerpo cada vez más fuerte de tu frecuencia de tu energía te sientes muy bien y cinco abre los ojos ya ¿cómo te sientes Josefina? yo me siento súper bien me siento muy bien muy bien muy bien muy bien me alegro ¿estado de ánimo? excelente ahorita que hablé con mi ser luz está es que ay es que es una dulzura me siento súper bien calientita y me siento feliz ¿y tu cuerpo físico? ¿cómo lo sientes? me siento bien me siento bien ahorita porque estoy en esta posición ¿no? pero ahorita que me levante pero me siento bien me alegro como si hubiera despertado de un dulce dormir o de un dulce sueño Joséfina ¿tú quisieras publicar esa sesión en internet? yo creo que sí primero no quería porque piensa uno en los familiares amigos y eso pero yo pienso que es bueno porque es educativo si alguna persona se puede beneficiar de mi experiencia pues qué bueno y si no pues cada quien en su proceso porque uno no puede obligar a nadie cuando yo hice comentarios de este tipo de terapia mucha gente se la toma uno de a loca y no quieren ver más adelante entonces como yo tengo tenía un problema de 20 años atrás muy difícil que no lo puedo explicar ahorita porque es muy largo y tedioso pero cuando yo escuché de este tipo de terapias me pregunté qué puedo perder si he perdido tanto tantos años desde 1997 que fue la caída más drástica antes también pero más antes del 97 a la fecha y que he visto muchísimos muchísimos doctores aquí en Estados Unidos y en México especialistas de todo tipo menciona costosos no costosos terapias acupuntura menciona todo tipo porque yo estaba en la busca de mi cura y ningún doctor podía darme este la cura que necesito y pues pensé qué puedo qué tanto es lo que ustedes cobran comparado con todo lo que yo he gastado que no es mucho y que ayuda de mucho viendo tus videos me despertó más el interés de poder de hacer una o varias sesiones hasta quedar limpia como un calcetín así dicen en Venezuela para poder salir de esto como dije es que ya he gastado demasiado por 20 años e incluso tuve que dejar mi empleo porque ya no funcionaba y los doctores todos me mandaron a psicólogos por horas enteras porque creían que lo mío era de locura que no tenía nada físico aun cuando tenía manifestaciones físicas todos los estudios salían negativos menciona los más sofisticados aquí en Estados Unidos pues yo trabajé en un hospital para un hospital de ¿cómo se dice? de investigación de research entonces con eso digo todo porque vi a los mejores especialistas habidos y por haber en el sur de Estados Unidos entonces no ha sido por falta de atención o que yo diga es que no vi a nadie ni quiero que me lo resuelvan ahorita ha sido una lucha por 20 años ahorita en el 97 hago 20 años de esto entonces yo dije ahora o nunca y viendo los videos me dio muchísima confianza y yo lo creo porque pues he hecho mis propios pinitos de hipnosis yo misma si es que creo en esta terapia y ojalá que muchas personas abran sus ojos su mente sobre todo su corazón para que se puedan beneficiar de esto porque de otra manera así como yo estuve no se sale no sale uno si no es profundo Josefina ¿tú quieres qué quieres decir a quién quieres aconsejar una sesión directa como la tuya como fue la tuya a los que te están viendo o viendo en vídeo? si eso yo aconsejo yo recomiendo porque una persona como yo con tantos años con un padecimiento que ni siquiera los médicos sabían que era porque muchos no sabían ni que era eso síndrome del miofascial que suena muy raro los especialistas con los que yo trabajé en el hospital por más de 10 años no sabían ni que era entonces yo les recomiendo a la gente que trate trate este método este tipo de terapia este si a mí y a otros les resulta porque a ellos no les va a resultar nada más tienen que poner un poquito de confianza de fe y adelante josefina cómo se siente una persona en hipnosis en mi caso como tú pudiste ver yo entro muy rápidamente porque según yo he estudiado estudio metafísica desde hace 20 años pero desde o más de 20 años desde el 84 pero este se siente muy cómodo muy relajado este si la gente no tiene experiencia pues igual que lo trate y si no pues que se haga ayudar por un un cómo se dice cómo le dices tú un ayudante tuyo si se soporte pero eso se utiliza de soporte en casos particulares en casos en otros casos no se siente bien lo importante y yo me doy cuenta que lo importante para no tener miedo es subir la vibración cuando uno sube la vibración estos seres se paralizan automáticamente con el puro pensamiento entonces así ya uno no tiene miedo porque aunque uno los ve horribles como que no hay filtro para uno que se que uno piense ay me da miedo entonces eso es no existe ya miedo cuando uno sube la vibración perdona que se ha bloqueado se ha congelado la imagen Josefina te cortó un segundo bueno voy a cortar la grabación antes que se quédate online gracias chao chao